Buenos días a todos y a todas las que están acá en este auditorium. Mi nombre es Corina Villarruel, soy la coordinadora del programa Universidad Adulto Mayor de la Universidad Viña del Mar. Hoy día es un día muy especial porque clausuramos tres cursos que comenzaron durante la pandemia. Tuvieron que vencer la tecnología porque todos los cursos se hicieron a través del Zoom. Y hoy día clausuramos 56 personas que se certifican de tres cursos, que es Nueva Tecnología, que es Patrimonio Histórico de Viña y Literatura Crítica. Vayan para los alumnos y los profesores, mis felicitaciones por este gran desafío. Cuando le dice, ¿y para qué te las voy a leer las cartas? Y después dice, ¿o para qué te las voy a mostrar? Algo así. Pero no es un metafónico, decir que nosotros estamos robotizados. Con la cuchilla cuando él estaba tormentado, ¿no? Ok, pero... La conocerla para seguir la partida. Y ahí... Ponce de León recorrió la Florida, tirándose en cuanto charco encontró, buscando la fuente de la juventud. Creía convientemente en eso. Eso es que también le gustaba cantar. Y la trató de nominarse. La también hay que ir a Jampardo Correa. Se entretenía en su fuente. Buena, buena, buena asociación. Gloria, no voy a alcanzar a terminar todas las... Dipositivas. Sí, aparece como diapositivas. Sí, diapositivas me aparece a mí. Le recomiendo esa aplicación. Así que podemos crear nuestra propia frase. O quizás a través de este mismo trabajo podemos... Tú pinchas fuera. Por ejemplo, si tú pinchas sobre la imagen, te aparecen esos cuadrados. Vamos a participar de esta gran familia. De la UDAM y de él. Que han logrado lazos infinitos. Amigos, amistades, de por siempre. Vienen a aprender, a capacitarse. Aprender. Junto con los profesores vamos haciendo comunidad. Así que los invito a contar de septiembre, que parte el segundo trimestre, a participar. Con los cursos de Nueva Teología. Con Literatura Crítica y Patrimonio de Valparaíso. Un gran abrazo a todos y a todas y que tengan unas felices vacaciones y nos encontramos en septiembre, en Fiestas Patrias.